Comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, habló acerca del hecho violento registrado en el barrio Arenal, en el que dos personas resultaron heridas. En horas de la madrugada del día de hoy, sobre las 2 y 40 horas, resultan dos personas lesionadas con arma de fuego. Esto se presenta en el barrio Arenal de la Comuna 1. La primera víctima, de nombre Vladimir Lenin Hernández, de 25 años, y una adolescente de 16 años. Este hecho se presenta por un tema de intolerancia entre familias, los cuales se encontraban departiendo, consumiendo bebidas embriagantes, y se presenta una riña dentro de estas personas y resultan las dos personas lesionadas. Las autoridades aseguran que se encuentran realizando las actividades respectivas para dar con la captura del agresor, quien al parecer es familiar de los lesionados. Estamos realizando todas las actividades de verificación, búsqueda de información, recolección en el lugar de los hechos, para lograr la captura del victimario, quien cometió este hecho. Este hecho violento se registró en el sector conocido como La Bufalera, ubicado en el barrio Arenal.